Estamos en la información oficial del Envigado Fútbol Club, en la previa del partido de este sábado. Entonces, Caldas con el profe Alberto Suárez. Profe, bienvenido. Y cuénteme, ¿cómo se imagina ese partido de mañana contra un rival que no viene en un buen presente, pero que obviamente también tiene sus armas? No, es un partido muy complejo. O sea, el torneo no ha definido absolutamente nada. Ni siquiera América, que lleva una ventaja en puntos importantes, ha definido absolutamente todo. Cuando usted observa que entre el octavo y el primero hay dos partidos de ventaja, quiere decir que el torneo está muy incierto todavía. El Caldas sabe que tiene 10 partidos por delante para sumar 30 puntos, de 30 puntos sumar 23 puntos y con eso se clasifica. O sea, que todavía tiene mucha opción. Y ellos vienen a seguir en el proceso de crecimiento porque yo he observado al Caldas y el Caldas viene creciendo bien dentro de lo futbolístico. Es que va a ser un partido cerrado, complejo para nosotros, donde tenemos que ser muy serios y muy aplicado para poderlos sacar adelante. Profe, recupera hombres como Luis Díaz, como Julián, que vienen de la Selección Colombia. Y me imagino que se los dejo contento también que ellos representen al club en esos torneos y que ya estén a disposición del cuerpo técnico. Sí, claro. Están recién llegados. Vamos a evaluar la probabilidad de que estén. Pero sí, estamos felices porque nos representan internacionalmente y porque además lo hacen bien y son grandes seres humanos. Y el tema de Henry Mosquera, Profe, también lo pone contento. Otro jugador que potencia el club, otro jugador que pasó por sus manos y que ya pegó ese brinco internacional. Sí, esa es nuestra labor. Nos entristece de lo deportivo, pero nos enorgullece de lo humano. Queremos que ellos sean exitosos, que su vida les cambie, que deportivamente aporten al fútbol colombiano, al fútbol internacional. Y sobre todo que sean felices. Y yo creo que es de lo que más nos pueden orgullecer, el darle las herramientas para que sean felices. Profe, la última, la invitación para la gente, para que mañana vengas, un lindo horario, sábado. Están las familias, pues digamos, sin otras ocupaciones y creo que es un lindo momento para compartir mañana. Sí, decirles que, como siempre, que los esperamos, que los necesitamos. Que nos enorgullece y nos hace felices ver los niños en la tribuna, ver la familia en la tribuna. Me siento muy orgulloso cuando en Colombia hablan de la tribuna de Envigado como la tribuna de la familia. Porque eso lo han hecho ellos, eso lo han hecho las familias. Nosotros no lo hemos hecho. Son las familias que vienen a compartir con nosotros y a acompañarnos y a sufrir un poquito con nosotros a veces. Pero los invito, los invito para que nos acompañen y nos ayuden a sacar el resultado de mañana. Profe, gracias y éxitos. Un abrazo. Ahí pasaba la información oficial del Envigado Fútbol Club, nuestro entrenador, el profesor Alberto Suárez.